El quererte negra e ingrata Y ya no quisiera quererte Ay corazón, sabiendo lo que he sufrido Ay corazón, sabiendo lo que he llorado En vano tus juramentos Diciendo quererme siempre Devuelve todos mis besos Ay corazón, en pago de mis tormentos Ay corazón, en pago de mi cariño Y ya no quisiera quererte Sabiendo lo que he sufrido Porque las penas de amores Ay corazón, son golpes que no se curan Ay corazón, son golpes que no se curan Música Música